Proyecto Zero Proyecto Zero es una saga de terror japonés que dio que hablar en la generación de PlayStation 2, dejando tres grandes títulos en la consola. Después de habernos perdido la cuarta parte de esta saga fantasmal en exclusiva para Wii y en Japón, finalmente hemos tenido la suerte de poder contar con la quinta en nuestro país para Wii U. Proyecto Zero es una saga que siempre ha dado importancia a su historia, que gira alrededor del folclore japonés y macabros rituales. La acción de esta quinta parte transcurre en el Monte Hikami, un tenebroso lugar inspirado en el Bosque de los Suicidios, Aokigahara, un lugar real de Japón. El juego está protagonizado por Yuri, una joven con un sexto sentido para percibir espíritus, que acude al tétrico Monte Hikami buscando a su mentora, desaparecida en misteriosas circunstancias. Pero no estará sola, sino que comparte protagonismo con otros dos personajes cuyos caminos también están enlazados al Monte Hikami, Mew y Ren. Alternando entre los tres, tendremos que descubrir los misterios del lugar, invadido por los espíritus de aquellos que acudieron allí a suicidarse. Este Proyecto Zero es continuista, en el sentido de que respeta las bases de la saga con una jugabilidad basada en la exploración, la búsqueda de objetos y el combate contra los fantasmas mediante el uso de la cámara oscura, con la que pueden percibirse y combatirse. El combate es muy diferente a los demás juegos de la saga. El Gamepad sirve de cámara oscura y tenemos que usarlo para localizar y fotografiar a los fantasmas. Además, ahora estos tienen puntos débiles que se representan por círculos, que podemos aprovechar para hacerles más daño. La cámara también tiene otras aplicaciones, como el poder de descubrir objetos ocultos, para lo que igualmente hay que hacer uso del movimiento del mando. Otro elemento importante del juego, tanto argumental como jugablemente, es la presencia del agua, constante a lo largo de la aventura, que afectará directamente a los personajes. Pese a las mejoras del juego, este Proyecto Zero arrastra algunos de los vicios que han caracterizado a la saga, como es el hecho de un control algo ortopédico y lento, muy parecido al de los primeros Resident Evil. Para los que estén acostumbrados a los juegos de acción modernos, este sistema de control se les hará torpe y pesado. En cuanto al factor miedo, este Proyecto Zero continúa basándose más en la ambientación y una atmósfera opresiva que en lanzar sustos al jugador. Realmente cumple en ese sentido, preparándonos una selección interesante y variada de fantasmas. El juego es asimismo algo más sencillo que otras entregas, ya que cuenta con auto guardado y la posibilidad de seleccionar objetos antes de comenzar cada nivel. Para los veteranos de la saga, quizás se les haga algo fácil. El juego tiene una duración notable, con 13 episodios en los que alternaremos entre los tres personajes. Sin embargo, no podemos evitar pensar que la duración está algo forzada, ya que, al transcurrir en un solo lugar, es inevitable volver a visitar ciertas zonas. A pesar de que el juego intenta ofrecer algo de novedad en cada nueva visita, es inevitable que los viajes al monte terminen por hacerse repetitivos. Tras terminar el juego, hay algunas cosas más por hacer, como una nueva aventura protagonizada por un personaje muy conocido de Tecmo. También contamos con trajes desbloqueables, para los que habrá que terminar el juego más de una vez. Lo que es innegable es que Project Zero, Maiden of the Blackwater, es un survival horror de corte clásico que entusiasmará a los amantes del género, especialmente dado que el terror japonés está muy de capa caída. Para los fans de la saga, es una compra excelente, a pesar de que arrastre sus defectos. Si buscas un juego diferente en Wii U y añoras los survival horrors de la época PlayStation, se trata de una compra a tener en cuenta.